La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Cerramos una semana que fue una de las más calientes de los últimos años. Y no solo lo digo por la temperatura ambiente, que claro que fue agobiante, histórica, para este comienzo de marzo, sino también por algunas cuestiones de la realidad que aportaron a este sofocamiento. Habíamos empezado tan bien la semana con la entrega de los premios de Best, donde sacamos 4 de 4, Messi, el Dibu, Scaloni y la hinchada. La Argentina otra vez en la cima del mundo, cual si fuera una prolongación de diciembre del 2022, con el éxito en Catar. Volvió al orgullo de ser argentino, de estar tan bien representados en el mundo por esta selección. Pero apareció allí ese día, después de la entrega de los premios, la foto de la fiesta de la FIFA con Messi, Antonella, el Dibu y su mujer, junto con Mauricio Macri, y empezó ya a estallar todo. ¿Por qué no quisieron ir a la Casa de Gobierno en diciembre? ¿Y por qué sí aceptaron esta foto en París? Hay que aclarar que son dos cosas distintas. Macri es un funcionario de la FIFA y estaba allí presente en la fiesta y bueno, todo daba para la foto. Otros harán interpretaciones políticas. Aquello de diciembre obviamente apareció como una clara utilización política del triunfo en el Mundial. Y no solo fue la foto, porque cada vez que el Dibu Martínez agradece los reconocimientos y se los dedica a la gente que en la Argentina la pasa tan mal y que al menos tuvo esta alegría del Mundial, es una daga que se clava en el corazón de unos cuantos. Como decía, lo lindo duró poco, no solo por estas cosas, sino porque llegó el primer día de marzo, día en que el presidente de la nación da su informe de gestión en el Congreso. Y arrancó el discurso con la descripción de Disney World o de la Argentina que él y unos pocos ven, en un tono, yo diría, aburrido, monocorde y bastante mal leído, perdón por mi exigencia profesional, pero es más fuerte que yo. Solo matizado por las caras que le espiábamos a la vicepresidenta para saber si lo desautorizaba o no con sus gestos en medio de la feroz interna. Hasta que estalló el escándalo cuando se puso a hablar de los porteños, de la coparticipación recortada y del fallo de la Corte Suprema con los estoicos Rosati y Rosencrantz a dos metros del presidente y allí entonces el caos se volvió protagonista. Ya poco se podía escuchar por los gritos de los legisladores y un discurso que ante el nerviosismo reinante cada vez era peor leído. Conclusión, ya no se entendía casi nada. Si nos enteramos que la matriz energética argentina estaba en pleno ascenso, en una curva ascendente y que ahora íbamos a ser capaces de proveerle energía al mundo cuando pocas horas después se cortaba el suministro en más de medio país, situación que al día de hoy todavía no está del todo solucionada. Hay muchos hogares todavía sin energía. Un caso judicial más para abrir. Tenemos una instancia más a ver si fue intencional y quién fue el responsable. ¿Qué decir de la acusación del jefe de Estado de que la Corte es la culpable del avance en arco en Rosario porque no termina de conformar el Consejo de la Magistratura para que este organismo nombre a los jueces que hacen falta para enfrentar al narcotráfico, según lo dicho por el presidente? Horas después se confirmaba que esto que dijo era falso, que la mora en la designación de los jueces es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y no de la justicia. Y como para enlazar dos de estos temas, la alegría de la selección y lo que pasa en Rosario, la amenaza a Messi en el marco del ataque al supermercado de la familia de Antonella en Rosario, noticia que por supuesto llevó a la Argentina al centro de la información mundial, como en la Copa del Mundo, pero por otro motivo menos felices. ¿Habrán sido los narcos, los de la amenaza? ¿Actúan de esta manera? ¿Por qué contra Messi y familia? Raro. Hay quienes dicen que puede ser un interno entre barras de Neubels, club que quiere repatriar al número uno del mundo alguna vez, sueño cada vez más alejado de la realidad, o habrá sido la política, vaya uno a saber. Lo cierto es que ahora, recién ahora, después de haber negado la ayuda federal a la provincia de Santa Fe, vino el algo habrá que hacer en boca del presidente para no reconocer que los narcos ganaron, como dijo el ministro de Seguridad. Y tal vez ahora sí manden refuerzos. Empezamos la semana con Messi, la terminamos con Messi, el mejor del mundo es protagonista en todas las canchas y lo fue en toda esta semana, pero será difícil que vuelva a un país que siempre fue lindo para vivir, pero que ahora te expulsa sin piedad. ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Jaya, jaya, jaya!